Futbolistas, ¿cómo están? Yo con el gusto de siempre de saludarlos. Hoy traemos un tema muy, muy interesante. Diego Lainez, ¿cuál es su presente? ¿Cuál podría ser su futuro? ¿Posibles fichajes? ¿Clubes ya han preguntado por él? Bueno, el caso es que el actual delantero del Betis de Sevilla, en la mejor liga del mundo, por supuesto en la española, tuvo un pasado un tanto tormentoso. ¿Recuerdan cuando se burlaron de él por su estatura en un México contra Estados Unidos? Vamos a revivir ese hecho y sobre todo, pasó bullying en las inferiores del Pachuca, porque por si no lo sabían, era canterano del Pachuca. Americanistas, cuidado, no lloren todavía. Sí se considera material de exportación de la América, junto con Edson Álvarez, etc. Que por cierto, estos dos irían de refuerzos a los Juegos Olímpicos. Te tengo toda la información. ¿Hay bullying? ¿Hay rumores? ¿Qué hay de Diego Lainez y por qué desmienten algunos y otros dicen que se burlan de él por su estatura? ¿Qué tan importante es para un futbolista la estatura? Tomando como referencia al Lío Messi, por ejemplo. Vamos dentro del bar con el tema de Diego Lainez y el bullying que sufrió en México. Muchas gracias por estar en otro video más con nosotros, futbaristas. Oigan, si no lo han hecho antes o la primera vez que ven nuestros videos, hay que suscribirse, activar la campanita de notificaciones de este lado y seguirme en mis redes sociales. Vamos con Ivette y la trivia solamente para expertos. La pregunta es, ¿cuándo tuvo lugar la primera Copa Mundial de Fútbol? Opción A, 1920. B, 1930. C, 1940. O la opción D, 1950. Recuerden quedarse hasta el final del video a ver si tuvieron la respuesta correcta, pero mientras, empecemos con el tema de hoy. Gracias, pues ya saben, si no la quieren ver de malas, pongan rápido aquí abajo su respuesta. Si es que se la saben, no se vale buscar en internet ni en nada más. Oigan, hablando de internet, hoy les traigo una súper buena noticia, una súper promoción también, porque a mí me ha funcionado mucho. Vengo a platicarles de OneFootball, que es una aplicación donde encuentras toda, toda la información de fútbol de tu equipo favorito y de las ligas y torneos de todo el mundo. Fútbol, fútbol por todos lados. Es totalmente gratis y está disponible para Android y iOS. Puedes seguir a tu equipo y selección nacional de tu preferencia, seguir cualquier partido minuto a minuto. Incluso puedes saber en qué fechas y horarios jugarán tus equipos favoritos. Con OneFootball te enterarás de las estadísticas de los jugadores que más te gustan y conocerás la alineación de un próximo partido. Yo ya la estoy usando OneFootball y les voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario el link para que descarguen la app y me cuentan abajo cómo les va. Bueno, pues arrancando con el tema, Diego Lainez fue uno de los talentos que como el Chucky Lozano, Héctor Herrera o Eric Gutiérrez, que por cierto todos están en Europa, pasaron por las filas del Pachuca. Sin embargo, el actual jugador del Real Betis de España dejó las fuerzas básicas del Pachuca a muy muy temprana edad para emigrar a la América. Así que no es un canterano del Pachuca, simplemente se inscribió a esta universidad del fútbol que hay en México, donde está el Salón de la Fama de hecho. Y bueno, pues de ahí decidió emigrar al Pachuca. Hay muchos rumores, ya han salido en las últimas semanas en distintos medios de comunicación, que tanto Diego como Mauro, que eran los dos hermanos Lainez, o son los dos hermanos Lainez, solamente uno juega en Europa y otro sigue jugando en México, sufrían de bullying. ¿De bullying por qué? Por su baja estatura. Sabemos que a esa edad, bueno, pues los chavales pueden decirse una cosa u otra, sobre todo cuando la población no era de tan piel delgada. Pero el tema es, ¿qué tan destacable es que un jugador tenga buena, mala o alta estatura, baja estatura? Tomando en referencia, les decía al principio a Lionel Messi, Lainez creo que puede disfrutar de su talento en Europa, a pesar de medir muy muy poco. Y por eso empezaron estos rumores de que le hacían bullying y que decidió irse del Pachuca al América, porque estaba harto de recibir, pues ese tipo de insultos, bromas, etcétera, pesadas de parte de sus compañeritos en la escuela del Pachuca. Pues hay un director de análisis de rendimiento y visoría del Pachuca y explicó al periódico Haz México por qué se dio esta situación, cómo es la relación con este actual futbolista. Y dijo, la salida de Diego Lainez no fue por bullying, es un club que mantiene muy altos los valores integrales y su salida tuvo que ver simple y módicamente por la cantidad de minutos de juego. Lainez quería jugar más cuando era un niño, sus papás querían más, Mauro Lainez era su hermano, que jugaba un poco más y se decidieron ir para allá. Pues muchos aseguran todavía que sí le hacían bullying y por eso decidió irse al América, otros dicen que el América vio su talento, que no explotaban en Pachuca, cuántas veces no ha pasado eso, que algunos les dicen, no, tú no entras aquí, van con otros equipos y acaban pues debutando y demás. Mad Miasga, ¿se acuerdan de este jugador de Estados Unidos en un partido de México contra los de las Barras y las Estrellas? Se burló de su estatura como diciéndole Lainez, me llegas aquí y demás, etcétera. Provocó mucho enojo en Lainez y en sus compañeros y eso nos hace pensar, ¿estaría recobrando o estaría recordando las cosas de su pasado con el Pachuca? Oigan, pues este directivo del Pachuca dijo que la mayoría de los jugadores que se van de esta institución es porque le faltan minutos, la falta de minutos en ellos que ellos creen merecer. Su hermano Mauro estuvo también en Pachuca, hay una buena relación, dijeron del Pachuca, con la familia Lainez, no solamente con Mauro, sino también con Diego. Y bueno, dijo este directivo, tenemos muchos casos de jugadores que han pasado por Pachuca que tal vez no lograron destacar en las fuerzas básicas y luego pues han hecho su carrera en otros lados. Como César Montes, Edson Álvarez, Diego Lainez, todos dicen que estuvieron en las canteras del Pachuca o en la escuelita del fútbol. Hoy en día, estos tres que les dije son seleccionados nacionales, orgullo nacional, pero no han podido destacar con el Pachuca. Por lo que quieran, falta de minutos y lo que sea, pero por bullying se me hace un tema, la verdad, muy, muy sensible y que deben poner atención ahí. Deben, deben, deben de poner atención los maestros ahí. Total que hoy Lainez es el tercer fichaje más caro en la historia del club del Betis, donde comparte cancha y vestidor con el superjugador mexicano Andrés Guardado, que dicen muchos ya cuenta sus horas para regresar a la MLS, al fútbol mexicano, o quizá ya terminar su carrera y también, cómo no, colgar las botas y retirarse. También, como te lo dije al principio, hay rumores para que Lainez salga del Betis, lo que estaremos diciendo más adelante en otros videos, pero por lo pronto, él y sus ex compañeros americanista, por cierto, Edson Álvarez, son prioridad para que México se refuerce de cara a los Juegos Olímpicos. Diego Lainez y también Edson Álvarez son de estos refuerzos que debe de llevar el Jimmy Lozano después de haber conseguido el boleto para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, porque así se seguirá llamando para herramientas de mercadotecnia, etc. Tokio 2020. Antes de ir con la respuesta a la trivia, déjame abajo, ¿qué opinas? ¿Debe Lainez seguir? ¿Deben Lainez seguir con el Betis? ¿Por qué le hacían bullying en la escuela o en la escuelita de fútbol del Pachuca? Y sobre todo esa fuga de talento, ¿quién la está revisando y por qué? Si tienes una universidad de fútbol, no lo puedes capitalizar, déjalo aquí abajo, sobre todo si opinas que un jugador por su baja estatura puede bajar el rendimiento cuando juega en Europa, porque en México es un poco más común. Y ahora sí futuristas, llegamos casi al final del video, llegamos a la respuesta de la trivia del día. La pregunta de hoy fue, ¿cuándo tuvo lugar la primera Copa Mundial de Fútbol? Recordemos otra vez las opciones. Y la respuesta correcta es la opción B, 1930. La primera edición de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA tuvo lugar en 1930, concretamente en Uruguay, entre el 1º y el 30 de julio de este año y con motivo del centenario de la Jura de la Constitución de Uruguay. Participaron 13 elecciones. En este entonces, ¿quién se imaginaría que la Copa del Mundo iba a evolucionar a convertirse en lo que es en la actualidad? Gracias Ibed y muchas felicidades a todos los que acertaron. No olviden, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Aquí están mis redes sociales, en todas me encuentras así. Cuéntame abajo cómo te va con este tema de liners, etcétera. Y futuros temas que quieras hablar, también de jugadores mexicanos que no se han decidido por qué país jugar, Estados Unidos, etcétera. Todo, déjamelo ahí. Y te dejo nuestros últimos videos más virales en el tema de mexicanos en Europa. Gracias, soy Santiago Mayo. Hasta la próxima. Chao, chao.